Justamente en Imagen Televisión platicamos con los protagonistas de su serie y nos preguntamos si habrá sido difícil entrar o no a La Vida del Sol. Ellos responden. La serie de Luis Miguel está próxima a estrenarse, proyecto que ha generado muchas expectativas en torno a la interpretación de Diego Boneta. Es lo más difícil que he hecho en todos los sentidos, profesional, personal, todo. Estoy muy contento con el resultado, con el trabajo de todos. Estoy feliz. Para mí era muy importante conocer a Luis Miguel para entender cómo era él en la edad que lo estoy interpretando. Porque era una preparación muy específica. Yo tuve que estudiar una etapa en su vida muy específica. Entonces la gente con la que me reuní era gente que lo conocía muy bien en esa época y las historias que él me contaba y las anécdotas y todo eran referentes a esa época. Para quien también fue un reto estar en esta serie es para Camila Sodi, quien le dará vida a Erika, nombre real de la actriz Isabela Camil. Soy el amor de la vida de Luis Miguel. ¿Sabes? Esa chica que te hace, que te cambia, que te marca la vida, que te hace ver cosas de ti que tal vez no tenías muy claras, que te confronta. Es una persona que quiero mucho, que conozco. No quería quedar mal con ella de alguna manera, quería hacerle justicia. Y me empecé como a nublar la cabeza con todos estos pensamientos hasta que dije, no más, voy a hacer lo que está escrito, que es una versión de ella que alguien recuerda. La vida de Luis Miguel siempre ha estado llena de misterio y según el actor Oscar Jainada, aquí se resolverán muchas dudas. Yo no conocía mucho su vida, no conocía nada a su papá y, vamos, tenía esa objetividad de no tener todo el gossip de todos estos años sobre el lado oscuro o esa parte de Luis Miguel, ¿no? Y, vamos, desde luego hemos intentado solucionar o dar una luz a esa oscuridad. Mira, ese señor Jainada es un tiro, ¿eh? Tampoco conocía a Cantinflas y lo hizo. Hagan de cuenta que, por lo que se han visto en la película, que están viendo Cantinflas. A las críticas, pese a todo, de que no, Cantinflas tiene que ser un actor mexicano, no, él lo hizo espectacular. Ah, y ahorita vamos con lo de quién va a ser Alejandra Guzmán, que les adelanto que no es mexicana. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.